¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. ¿No? No. ¿Usted derrotó partido? No, fíjate que le he dado el voto las dos veces a Juan Orlando, pero en esta temporada que Juan Orlando se tiró, y para solo darte un paréntesis, cuando apoyé a Leopoldo Grivelli, teníamos un poco de solvencia económica. Ya yo quedé en un bache financiero y nadie de dónde lo iba a apoyar. ¿Y Jarufe le daba apoyo a Juan Orlando? Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. Cantidades no sé, pero sí entiendo que sí lo apoyaba. ¿Por qué lo entiendes? No, don Fuad apoyaba a Juan Orlando porque don Fuad era una persona, el Partido Nacional de San Pedro Sula, él y don Fufu Canahuati, eran los que coordinaban el tema del nacionalismo en el sector. Sí, pero los dos más fuertes ahí en ese tema de campaña. Don Fuad era nacionalista obcecado. ¿Y tú le dabas dinero a Juan Orlando para contribuir a las campañas? No, nunca le di dinero a don Fuad. ¿Alguna vez tú recibiste dinero de don Fuad para entregar para las campañas? Jamás, no. Sí recibí dinero de don Fuad para apoyar mi empresa como préstamo, ¿verdad? Eso sí, pero para temas de campaña, ¿qué andaba eso? ¿Lempiras o lempiras? Lempiras, un cheque de las empresas de él. ¿Y qué hacía usted con esos cheques? Depositarlos a mi empresa. Temas de planillas, compra de materia prima. Negras o lempiras. No, no. No.